Maripaz Ay, ay, Maripaz Ay, Maripaz Espérate que le estás haciendo un vídeo que queremos salmina No, Maripaz, toma, coge tú con fuerza, eh Acaríciala, tú acaríciala Acaríciala conmigo Qué buena es Es de cariño, pero sí puede ser un poco Es muy brutona A ver, jeterla que le enfoca la caricia ¡Hola! Esa es lo que quiere, son caricias, son caricias No hemos de caricias Maripaz Mira, mira, agarrame Mira, mira, desde la cámara Maripaz Hola, linda Ay, muy buena Muy gata Ana, ve andando un poquito Ahí con el niño Muy bien Llámalas tú un poquito Maripaz Vente para acá, Ignacio Ignacio, vente para acá, eso es Qué bien Qué bien Siga sana, siga sana Ahora todos Muy cariñosa, esto es muy cariñosa Hola Adiós, Maripaz Adiós, linda